Hace muy poquitas fechas relativamente, se conocía que el Real Madrid había roto su contrato con la marca Audi, esa misma que le entregaba los últimos modelos de vehículo, por lo menos los que les gustaran, a los jugadores del Real Madrid cada temporada luciendo el logo de la marca. Pues bien, el Real Madrid llegaba a la finalización del contrato de responsabilización con Audi y lo que ocurría era que el equipo blanco se pasaba a BMW, otra marca alemana, con la que a partir de ahora comenzará a trabajar. Bueno, pues se comenta, se dice, se rumorea que si bien de Audi recibía 5 millones de euros al año más las llaves de los últimos modelos de los coches para el equipo, ahora BMW le dará incluso más dinero precisamente por hacer exactamente lo mismo. Le entregarán coches a los jugadores y encima el Real Madrid seguramente le dará más dinero. Pensad que quizá el Real Madrid no se ha desvelado de cifra, pero no me extrañaría que hubiera doblado la cifra de 5 millones de euros a 10. Si no es así, en el peor de los casos, BMW estaría pagando, yo digo que entre 7 y 8 millones, que es un poco más, sensiblemente más, de lo que pagaba Audi, porque además BMW es una marca tremendamente fuerte. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué ha sucedido, a ver qué ha ocurrido. Si pudiéramos saber las cifras hasta sería maravilloso, pero lo que está claro y seguro es que el Real Madrid sigue recibiendo ofertas de patrocinio, de las que por cierto os daré cuenta luego de Fly Emirates, lo que paga porque se desveló precisamente ayer.